Premios del sindicato de actores, los SAC Awards. Ya queda menos, una alfombrita más y ya llegamos a los Oscars. Mucho poderío, Versace, ya sabemos que no es santo de mi devoción, creo que podría haber ofrecido un poquito más. La veo aseñorada, fíjate, como bastante lacia ella y lágrida, a mi juicio, con un registro italian, versacera, sexy, que no me acabo de convencer. Me adoro, a pesar de que nadie esperaba un cuadrito bichí en esta alfombra, me encantan estas chicas, campados que me pirran, no sé en qué orden, pero sería cuadrito bichí, leopardo, raya marinera y lunar. Una cosita, mucho elemento que no nos sorprendió en la alfombra roja esta, por supuesto, Margot Robbie, es que ya estás muy cansina, chica, o sea, ya tiene que llegar ya a los Oscars y ya pasamos un poquito a otra etapa, otra fase, el barbicore tiene que acabar. Podría encantar este momento volumen, pero luce dredón. Guante para ponerme a mí frenética, agresivo, con esta cosa romántica del vestido, no, lo estás liando parda. Guante transparentoso de panty ejecutivo, más del mismo estilo, que también te digo, este looket, no hay por dónde coger. Al momento gasoso, floral, los pelitos, corazones de pelujar, con la cintita de esta noventera, es que no la estoy comprendiendo. O vaya más guante. Tampoco nos sorprendió el momento, chica en alfombra roja, sujetándose la barriga de embarazada, no vaya a ser que rompa aguas, en mitad de la alfombra roja, ya sabemos que estás embarazada, no gorda, siguiente. Me faltó un Jeremías luciendo el fari, un poquito con esta botita farruquera. En ocasión me gusta a mí este momento crema. Bueno, Jeremías, te voy a probar. No nos sorprendió el cuadrito picasiano de la Billie Eilish. A favor se ha quitado la gafita de secretaria noventera y el pelito rojo. Saleco, harapiento, transparento, no me da igual que sea Vivienne Westwood, es que eres muy moderna, ya lo sabemos, pero es que no tiene un paso. No nos sorprendió Penélope de Chanel, pues chica, pues sin más. Un poco en más tono, pues siendo muy lágrida como es ella, siempre va de ruido. ¿Consideras que es una buena idea ir así a una alfombra roja? No a la alfombra roja, aguantar toda una gala de premios que estos empiezan a las 5 de la tarde. Están ahí hasta la 1 de la madrugada, luego empalman con la fiesta, pero ¿dónde se sienta esta mujer? ¿Qué es más importante? ¿Dónde se sienta su acompañante y dónde se sientan los que están detrás? ¿Cómo pueden? Es que me luce un poco escultura hortera de rotonda de cualquier capital de provincia española, te lo digo de verdad. Es que no puede faltar un vestido en el que no se renuncia a un elemento abrumador, desconcertante. ¿De qué lado quieres que pose? ¿Quieres el momento dramático, el momento producido del tul? ¿O qué es un momento vestido americana más sobrio? De repente, color melocotón rancio, ojito porque viene pisando fuerte. Sigo sin ver el momento ombliguero crop top en las alfombras rojas. La falda también me luce edredonesca. Su línea ha tenido días peores, también te digo, pero el momento arnés no me está gustando. Siempre lleva como un vestido que a mi juicio no encaja en absoluto con el tipo de accesorios o viceversa. Un momento étnico, le gusta mucho, tiene estos referentes, tiene estas cosas, ¿no? Y entonces el pendiente este no lo comprendo con este vestido tipo charleston años 20. Muy hollywoodiense, Carrie, me gusta Carrie Mulligan, me gusta este efecto así como metalizado. Creo que este momento oro viejo no le luce en absoluto, sin ser yo experta en colorimetría. Un momento ilusión óptica que no es muy agradable, fíjate. No hay por dónde cogerlo, o sea, es que ya roza al momento bolsa de basura. Un personaje masculino de orgullo y prejuicio cuando se quita como todo el traje, la chaqueta, el chaleco, ¿no? Estos momentos que tienen así como descamisados, los brilletones, orgullo y prejuicio. Americana, ¿no? Que luce un poco con esta cosa por el medio como un protector plomado, ¿no? Para ir a una sala de rayos. Entonces se ponen estos mocasines, ¿no? Y estos zapatitos sin calcetín, con problemas circulatorios, pie un poco moribundo. Color caca, la figurita de novio de la tarta, luce un poco baile de promoción retroamericana mal. Más color caca y encima brillantoso, deja de estos juegos diarreicos, porbata de bolo y la chaqueta con estos cierres, pero escúchame, la campana, completamente excesiva. Pasando con la conchita. O sea, la conchita surferita ya tuvo su momento hace unos años, en veranito todas nos volvimos a comprar el complemento con la conchita, pero esto en el traje, ¿qué momento es ese? Ojo que se ha visto, la caca girl, la camusa. Yo creo que si quieres llevar un kilt y quieres ser como el más transgresor, el más moderno, pues apuesta por un total look, ¿no? Todas las canillinas al aire peluditas y el mocasín sin calcetín y luego la americana perfecta encima, no entiendo. El necesito este me luce un poco botafumeiro glam. Los cocoteros estos, con la pezonerita, bueno, no entiendo. Ese momento pavo real, pavo real, a mí me retrotrae a Mira quien baila, a las peores actuaciones de, no sé, samba, mambo, no sé cuál. Mis vestidos favoritos, me encantan las mangas, de repente aquí taipón, un poco farolillo de Chinatown, oriental, con todo este aplique floral, me gusta. Qué sose, qué cosas, que el marronáceo este y luego el pelito, no, muy sose. Se repete el pantalón este que podría ser Rafa Mora. Pocas cosas más feas he visto yo que ese vestido. Se lo tiene todo, pero nada en sintonía. Muy producida, fenomenal, maravilloso vestido. No lo comprendo, que pueda lucir así con 16 años con este vestido en alfombra roja. ¡Gracias! ¡Gracias!